Música 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 Porque Dios tiene que ir también, porque Dios va a levantar bandera, Dios va a levantar bandera a favor de ti, Dios va a levantar bandera a favor de tu familia, Dios va a levantar bandera a favor de tu sitio, Dios va a levantar bandera a favor de esto que quiere decir contigo. Amén, te dan bien un pie en el fin, teooooop, hazlo de la laz, y así puede ser道is, amén, amén, siempre te la digo queices to' morir, ¿vo morir, no vienen en el pyeo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quiero aguantarte con gusto a mi Señor, que te levantó. ¡Arriba! ¡Arriba! Quiero aguantarte con gusto a mi Señor, que te levantó. ¡Arriba! ¡Arriba! Quiero aguantarte con gusto a mi Señor, que te levantó. ¡Arriba! Quiero aguantarte con gusto a mi Señor, que te levantó. ¡Arriba! Quiero aguantarte con gusto a mi Señor, que te levantó. Quiero aguantarte con gusto a mi Señor, que te levantó. Quiero aguantarte con gusto a mi Señor, que te levantó.